Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo un video de compras. Algunas de ellas las realicé en el centro de la Ciudad de México y la otra mitad de ellas las realicé con mi amigo Ulises. Y bueno chicas, voy a comenzar, voy a tratar de irme rápido para que este video no se haga tan largo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primerito que compré fueron shockers y los compré en la calle El Carmen, número... bueno, no es con número porque él sí es una señora que se pone así como que una rejita y los vende, pero es lo que es calle El Carmen, espina guatemala, del lado derecho. Y bueno chicas, tiene varios o tienen diferentes precios. Este es uno de ellos, dice Love. Y aquí trae como que unas cejitas. Este es diferente, en total son tres. Esta señora tiene desde $35 pesos hasta $60. Y bueno, tiene varios modelos muy bonitos. Compré también este otro. Que es así. Creo que es una piedrita, una hojita. Y pues este es así. Y son estos dos diferentes. Compré también este otro que fue de los que más me gustó. Y trae, bueno está al revés, este pero es un corazoncito. Y aquí trae otro corazoncito. Y este es de los más económicos, pero me encantó. Esta sillita chula, me encantó. Y compré otro igual. Bueno, no es igual, pero es igual de engasito. Y este es una maquinita de coser. Bien vintage. Bien, bien bonita. Y bueno chicas. Ah, y compré este que traigo yo puesto que casi me se ve, pero es así. Trae lo que es el corazoncito. Y trae ese. Creo que ni luce por mi, por mi blusa. Pero bueno. Eso fue lo que compré ahí. Y bueno, en... ¿Qué calle es esta? En Pasaje Colombia compré estas esponjitas. Que son de la marca Cosmetic Puff. Y son así chicas. Yo se las recomiendo mucho. Hay dos modelos. Están así en bolsita o en cajita. A lo mejor dices tú, son lo mismo. Pero no, no son lo mismo. Estas son mejores. Y pues se las recomiendo mucho, mucho. Son Cosmetic Puff. Y bueno, también está esta. Hay más, más formas. No nada más en bolsita. Pero salen muy, muy buenas chicas. Y bueno, sobre la calle. Lo que es la calle Carmen. Pusieron una... Este... Una tienda. Están... Apenas la están acomodando. Es una tienda de Cosmetic World. Pero esta tienda todavía no sé el número. No me dieron nota. Nada más me cobraron así y no me dieron nota. Pero está sobre... Está sobre la calle Carmen. Y está casi enfrente de Tango. Tango número 20. Algo así. Pero ya en cuanto me den nota voy a... Voy a regresar a esa tienda. Está la tienda ahorita he hecho un caos chicas. Hay cajas por todos lados. No puedes ni caminar. Apenas si puedes entrar. Pero sí están vendiendo. Pero apenas están acomodando. Bueno. Ahí lo que compré fue... Fueron unos bálsamos. O que me encantaron chicas. Están bien bonitos. Se los voy a mostrar. Son estos de coliquito. Están bien, bien bonitos. Te los venden por serie de 6. La serie cuesta $140. Y algo no pasa de $145 la serie de 6. Y están bien bonitos. Y ahorita los tienen de promoción. Te están dando la serie de 6 en $30 pesos. ¿Cómo ven? La serie de 6 en $30 pesos. Y pues yo me traje varios, chicas. Bueno, varias series. Porque pues están súper económicas. Yo ya probé uno que me encantó. Me voy a quedar con uno de cada uno. Y ya probé uno que me encantó. Me traje poquitos. Traje solamente 12. Y déjenme, les muestro el que yo abrí. Pero me voy a quedar con uno de cada uno. Abrí este rosita. Y es así. Y huele. Huele bien rico como frutitas. No pinta, chicas. No pinta. Es así transparentillo. No te deja color ni nada. Apenas un leve, medio, leve color. Pero no. Huelen bien rico. Te humectan muy bien. De verdad que a mí sí me gustaron muchísimo. Y bueno, en esa misma tienda encontré estas pestañas que yo he llevado muchísimo. De verdad que muchísimo tiempo buscándolas. Son estas de la marca Amogus. Y miren. Son bien naturales. De hecho aquí dice que están hechas con... Bueno, aquí dice 100% humán. Humanas. Son color black. Son de cabello natural, chicas. Y bueno, son estas. Todas son iguales. Eran seis. Eran las últimas que quedaban. De hecho yo cuando vi esta marca dije, entonces la trabajan aquí. Y le pregunté a la chica. Le dije, oye, disculpa. ¿Qué más manejas de la marca Amogus? Y me dijo, manejábamos. Así me lo dijo tal cual. Me dice, manejábamos las brochas y lo que son esas pestañas. Me dice, pero ya no vamos a manejar esa marca aquí. Todo lo que ves en exhibición es lo último que queda. Y agarré y empecé a... Yo a... Todo lo tienen revuelto. Las pestañas están revueltas. Y empecé a buscar todas y me traje las últimas que había. Que eran seis. Ya quité una yo para una clienta. Pero eran seis. Y me traje las últimas seis que había. Pero están bien bonitas, chicas. En esa misma tienda las compré. Y bueno. Después me fui a la calle... ¿Cómo se llama esa calle? Calle Colombia. No recuerdo el número, pero es casi por donde está City Color. Y en esa tienda se llama Rajan. Algo así. Es un nombre así como árabe. Algo así. Y compré esta tienda. Compré esta que es un polvo para cejas indeleble con aceite de argán. Y es así. Y la capita es así. Pero yo ya la saqué para mostrárselos. Y viene así, chicas. Después me la abro. Trae lo que es su brochita. Y también trae lo que son sus plantillitas. No sé cómo se llaman. Pero esta es para que te hagas tu ceja. Y en esa tienda también compré un organizador que me encargó una clienta. Que es este. Es un organizador de labiales. Este es el plástico. Un organizador es así, chicas. Trae lo que es su tapita. Y aquí trae para los labiales. Yo tengo uno igualito, igualito. Y me caben 45 labiales. Y es igualito al mío. Está muy práctico, chicas. Este organizador también. Y bueno, eso fue lo que compré en esa tienda. Después de ahí me fui a Julia Sánchez. Porque una clienta me pidió unas sombras. Y bueno, déjenme se las muestro. Este es el número 15. No lo voy a abrir porque es de mi clienta. Es la número 15. Me pidió también la número 22. Así es esta. Y me pidió también la número 28. Y también me pidió el pegamento para destellos. Y es este. Las sombras... Bueno, recuerden que hay dos tiendas de Julia Sánchez. La que es en Colombia 82. Y la que es la de Bella Alfari. Que es el local 910. Y bueno, chicas. En la tienda de Bella Alfari manejan como que más productos, más variedad. Y en la otra manejan puras sombras, pigmentos y destechos. ¿Ok? Bueno, después me fui a Guatemala 70 en Belleza Factor. Y compré estos tres glitters. Déjenme se los muestro. A ver si no hago un tiradero aquí. Compré este. Este es el número 4, creo. Sí, es el número 4. Compré este otro que es el número 25. Que está bien, bien bonito. Que es este. Compré el número 22. Que es un plata tornasol. Que es este. ¡Uy! ¡Qué tibia! Y bueno, chicas. Estos los compré para hacer mis unitas. Ya saben que las hago con glitter. Y bueno, chicas. También compré ahí esta sombra que es la 80 Platino. Es de las nuevas. Bueno, de las últimas que saco. Porque en sí ya van 12 más que saca. Que agregar mis un. Compré esta que es la 83 Verde Pardo. Compré esta otra que es la 90 Oasis. Y también esta que es la rosa diamante. La número 84. Y esta que es la Mina de Oro. Pero no las estoy abriendo, chicas. Porque son de una clienta. Y también compré esta que es la azul petróleo. Y también ahí en Belleza Pactor compré lo que son estos dos plumines de Bisú. Que son este. De esos de plumoncito. Compré el gris y compré el negro. El negro es para mí. Así es que les voy a mostrar cómo es la puntita. La puntita es así. Y déjenme les muestro. Puede quedar bien finito. O puede quedar grueso. Como lo que quieras. Y bueno. Compré este. El gris no es para mí. Eso es como se los voy a mostrar. Compré este. Que es un primer para sombras. De la marca Bisú. Y compré otro delineador negro de Bisú también. Me lo paso por acá. Y bueno. Eso fue lo que compré en la calle de. Digo en la calle. En Belleza Pactor. Después de ahí. Todo lo demás que les voy a mostrar. Chicas. Lo compré con mi amigo Ulises. Ya les he dejado la dirección de donde está Ulises. En mi Facebook. Y no va a ser la excepción. Cada vez que subo videos y menciono Ulises. Siempre voy y la dejo. Y bueno. Yo creo que ya muchas de ustedes la saben. Y por si no la saben. Bueno. Les voy a decir. Yo vivo aquí en un lugar que se llama. Está entre. Como que estoy en la línea. De lo que es Prados y Recursos. Y Ulises se pone en Prados. En un lugar que se llama El Tinaco. Y allí se pone Ulises en un tianguis. También se pone en CTM Cuacalcó. Se pone los viernes en el tianguis de CTM. Y. ¿Dónde más? Creo que nada más. Hay otro tianguis. Pero ahí no sé cómo se llama. Y está bien lejos. Eso me queda bien lejos. Es el que más lejos me queda. Y se pone en los miércoles. Pero le voy a preguntar bien cómo se llama. Y les digo. ¿Vale? Bueno. Ya todo lo demás que compré. Fue con Ulises. Y voy a comenzar a mostrarles unas cosas de la marca GOG. Que compré con Ulises. Ulises me avisó hace más de una semana. Semana y media casi. Que le había llegado un lote de la marca GOG. Y me dijo. Vérense así para que escogen las cosas. Yo por una u otra razón no había podido. Si yo hubiera querido a Ulises. Entonces apartame mil pesos. Y de lo que sea. Y ya. Y él me lo aparta. Porque es bien buena onda. Luego hasta me fía y todo. Y bueno. Tenemos una amistad muy bonita y todo eso. El chiste es que ya no fui. Porque pues ahorita yo tengo otros proyectos. Estoy haciendo como si unos cambios. También estoy haciendo como si unos planes. Para mi queridita. Y cosas así que después yo les contaré. A su debido tiempo. Y bueno chicos. Voy a comenzar a mostrarles las cosas de la marca GOG. Que me traje de con Ulises. Me dijo que le iban a llegar más cosas. En cuanto lleguen yo les publico que tienen productos para que vayan. Me traje estos que son unos labiales. Todos son del mismo color. Yo me quedé con uno. Pero vamos a ver cuál era el mío. Ahora para saber cuál era el mío. Ok chicas ya. Estos son iguales. Estos cuatro como les decía. Y bueno. El mío es este. Todos los demás vienen sellados. O sea aparte de que vienen en la cajita. Vienen sellados. Este yo ya le quité el plastiquito que trae. Y bueno. Este es el número GLS 13. Dice Hot Hot Hot. Así se llama. Y es este rojo. Déjenme. Se los muestro aquí mi manita. Y este es así. Como que a mi cámara le come un poquito de color. Pero es más rojo. Y es este. Y bueno chicas. Tengo cuatro disponibles de estos labiales. De la marca GOP también me traje blush. Que son así. La cajita viene así. Todos son iguales los que me traje. Y bueno. Les voy a mostrar el mío. Todos los productos vienen sellados. Por ejemplo este es el mío. Pero todos los productos vienen sellados con un plástico. Para que tú sepas que está bien. Que está sellado. Este yo ya lo abrí. Es el mío. Y se los voy a mostrar. Este es el tono GB135. Y bueno. Es este. Déjenme les hago un swatch. Este. Está bien bonito. Bien bonito chicas. Parece como color betabel. No sé cómo decirles. De verdad que está bien bien bonito. Me gustó muchísimo. Y bueno. De la marca GOP también me traje estos. Estos lápices delineadores indelebles. Y estos son así chicas. Les voy a mostrar uno. Para que vean cómo es. Me recordó a los tintalain de Bisú. Ay déjenme que salga. No quiero salir. Y bueno. Estos son así chicas. Y la puntita es así. Les digo que se parecen a los tintalain de Bisú. Y son indelebles chicas. Nada más tengo un color negro. También por último de la marca GOP me traje este que es un polvo. Dice aquí que es un polvo compacto mineral de textura suave y cobertura media formulado para todo tipo de pieles. Te mantiene mate. Sella, matifica las bases de maquillaje. Además de que brinda un tono uniforme y no forma pliegues. Y este es así. Y es el número GUP 300. Le voy a tapar el espejo chicas. Y este sí. Este sí no venía sellado. Este venía así. Y bueno chicas. Eso fue todo lo que me traje de la marca GOP TAY con mi amigo Ulises. Con él también compré este rímel chicas que es mi repuesto porque ya se me había terminado. Yo uso mucho este rímel que es de la marca Organics. Y dice que es contra el agua. Bueno aquí dice. Este rímel chicas. A lo mejor la marca Organics no era tan famosa como lo es ahora. Antes casi no se escuchaba mucho de ella. Pero la marca Organics ya tiene tiempo. Este rímel yo lo he usado de años de verdad. Yo creo que desde que iba como en la secundaria yo creo. Y ha sido mi rímel de toda la vida chicas. De verdad que llevo años utilizándolo. Este y uno de la marca Shaeri. También que esa marca tampoco era tan reconocida como ahora. Pero también es igualito. Nada más que cambia y es morado con negro. Pero este me gusta por el cepillito chicas. Miren. Como es el cepillito. Me gusta muchísimo por el tipo de cepillo. Además de que te dura bastante. Y te alarga las pestañas. Y les da un volumen que bárbaro. Es el que yo traigo ahorita puesto. No sé si se alcanza a ver. Pero de verdad que se los recomiendo muchísimo. No hay uno como este. De verdad. Está súper bien. Y bueno. Ahí con mi amigo Ulises también llegué. Y tenía los labiales de Amorus. Y hasta me sorprendí. Le dije. ¿Tú de dónde sacaste eso? Dice. Oh. Es un secreto. Ya ven cómo es él. De los labiales Amorus. Hay unos líquidos mate. Y están estos que yo traje. Los mate no los tiene. Nada más tiene estos. Es una serie de 24. No me traje los 24 chicas. Es porque muchos eran colores nude. Y luego mis clientas. A la mayoría de mis clientas. No les gustan los tonos nude. No sé por qué. Yo los amo. De verdad que yo amo los tonos nude. Tengo una clienta. Que es mi clienta ya de hace tiempo. Desde que abrí la tiendita. Me dice. Mándame lo que tú quieras. De esa marca de esos labiales. Menos nude. Porque siento que tragué correcto. Me da bien harta risa cada que me lo dice. Pero bueno chicas. Son estos. Se los voy a ir mostrando. No me traje todos. Les digo que es una serie de 24. Les voy a ir diciendo. Este es el Hot For Die. Es el número 17. Este me encantó. Me encantó de verdad. Lo voy a quedar con uno. Este es el I Am Ready. Es el número 16. A ver. Déjenme ver con cuál de estos dos me quedan. No sé cuál se ve más que malito. Bueno ya lo estaba escogiendo. Después está este que es el My Amoros. Es el número 7. Está este otro que es el número 12. Es el Mapple Story. O creo que este va a ser el que me voy a quedar. Está más oscurito. Y está este que es el. Este ya se los enseñé. Es el 17. Está este que es el 24. Es el violeta. Y es este moradito. Está bien bonito. Bien bonito. Está este otro que es el número 14. Y es el Morning. Miren este es un nude. Es el único nude que me traje. El que más me gustó de hecho. Este es el Hot Pin. Y es rosita. Y por último me traje este que es el. Ah no. De estos me traje tres. Del 17. Es este. Y bueno chicas. De ahí de con mi amigo Ulises. También me traje estas paletitas. Que son las de Ocalan. Ya se las he enseñado en otro video. Estas paletitas. Simplemente en el centro ya no las encuentro. De verdad que en el centro vuelan las cosas. Y yo se lo he dicho Ulises. Tú y personas como tú. A personas como yo. Que no somos mayoristas como tú. Nos dejan sin mercancía. Y ya cuando queremos que nos hacen nuestros paybos. Y vamos. Ya no hay nada. Porque ustedes se apañan de todo. Y se lo llevan por cajotas. Mi amigo Ulises. Chicas. No compra dos piezas. Tres. No compra veinte. No compra treinta. Él compra por cajonones. Luego compra hasta mil. Y así. Y yo me quedo sorprendida. Y lo peor es que vende así rapidísimo. Bueno gracias a Dios vende rapidísimo. Y pues él es el que me salva la vida siempre. Y él todavía tiene en bodega muchas de estas. Pero siempre a la gente como yo. No nos dejan sin cositas. Bueno. Él me salva la vida a mí. Estas también las estuve buscando en el centro. Y ya no hay chicas. Las tiene mi amigo Ulises. Con él las voy a estar consiguiendo para las que gusten. Y bueno. Es de estas chicas. Me encantó. Trae como un cinturoncito. Pero yo ya se lo quité. La marca Ocalan. Esta es de la marca Ocalan. Le está como que echando muchas ganas a sus productos chicas. Y bueno. Déjenme le tajo el espejo. Y este es así chicas. Es en crema. Todos son en crema. Y pues arriba trae lo que es su espejo. Pero lo estoy tapando. Y están bien buenas estas paletas. Ulises me dijo que ya probaron una de esas paletas. Y que sí les gustó muchísimo. Por la parte de atrás es así. Y bueno chicas. Están disponibles aquí en mi cinturita. ¿Qué más me traje? Ah. Ulises me dijo. Llévate una serie de estos labiales. Son labiales de la marca Ocalan. Como pueden ver ahí dice. Es una serie de 12. Si no me equivoco. Y me decía llévatelos. Y me insistió. Y le digo no. Le digo no. No quiero. Y me decía llévatelos. Le digo no quiero. No me insisten. Me dice están súper buenas. Que no sé qué. Blablabla. El chiste es que no lo hice acá. Y me regaló este. Me dice llévate uno. El que tú quieras para probarlo. Hay tonos rojitos. Naranjitas. Nude. Muy bonitos todos los tonos. Pero este me llamó la atención. No sé por qué. Pero me llamó la atención. Es como que algo diferente. Y pues me traje este que me regaló. Y él siempre me dice. Escoge lo que tú quieras de aquí. Llévatelo. Y pues ya. Agarro lo que yo quiera. Pero me traje en esta ocasión este. Que es de Ocalan. Y es el 06. No huele. No me manché. No huele a nada chicas. Y bueno chicas. Ya he ido con mi amigo Ulises. También me traje estas tintas. Que me las han estado pidiendo muchísimo. Son así. Bueno el nombre es este. Yo les dejé una foto. Ya tenía ratito. A mí me las regaló Ulises. Y yo como que no les puse mucho interés. Y las regalé. Me quedé nada más con una. Y las demás las regalé. Porque como que se me hacían. Nunca las había visto. Y se me hacían extrañas. Y las regalé. Incluso en mi video pasado. Creo lo dije. En uno de mis videos de pasados de compras. Lo dije. Que una chica me dijo. Ay eres una horrible. Porque regalas lo que te regalan. Y Ulises lo sabe. Cosa que yo no voy a utilizar. Y si alguien más le puede dar uso. ¿Por qué no? Entonces yo prefiero regalárselo a alguien más. Que lo utilice. Que le saque provecho. A yo tenerlo ahí. Que se echa a perder. O que simplemente se vaya a la basura. Entonces pues. Ulises no tiene problema. Que es él quien me lo regala. No veo por qué a ustedes les moleste. Y bueno. Pues él me va a seguir regalando cosas. A final de cuentas. Llevamos una amistad muy muy bonita. De verdad que es mi mejor amigo. Y pues. Nuestra amistad es muy bonita. Y pues. Les digo. Pues son estas chicas. Las voy a ir sacando. Para mostrárselas. Bueno. Se las voy a ir mostrando. Esta es la RD02. Y es la. Red. Navy Red. Y la botellita es así. La tapita es moradita. Estas me las voy a quedar. Aclaro. Me las voy a quedar. Porque. Si me gustaron. Ya poniéndoles atención. Y observándolas. Ulises me hizo los swatches. Ahí con él. Y las dejé que secaran. Toda mi. La tarde cociné. Todo lavé y todo. Y todavía seguían. No así. Intactas. Pero si se quedó la tinta. Lo que es la tinta. Y bueno. Esta es la RD02. Y les voy a hacer aquí. Ahorita. El swatch. El aplicador es así. Y pues la botellita. A ver. Voy a tratar de. Es esta. Y yo les pongo la plastota siempre. No sé por qué no puedo ponerles poquito. Y bueno. Ahorita que sequen. Se los muestro. Después está esta. Que es la RD01. Y es la Sheerass Red. Y esta está. La botellita es así. Y pues les voy a hacer el swatch. Y. Esta es más naranjita chicas. Bien. Son seis diferentes. Esta es la R1. No. Es la OR1. Y es la Orange. Huelen bien rico chicas. Como a dulce. Como a chicle. Y esta. Vamos a ver. El botecito es así. La tapita es así. Algunas se parecen. Las tapitas. Pero no son iguales. También esas se parecen. Así a simple vista. Pero esta es más fuerte. Es un poco más. Un naranjoso. Más fuertecito. Después está. Esta otra. Que es la. P.K. 01. Y es la Blush Pink. Ah. La tapita es rosita. Y. Es así. Y esta es así chicas. Es un rosita. Qué bonito está. Y después está. Esta. Que es la. RD03 Marlop. Y es esta. La tapa es más morada. Bien intensa. Miren. Bien intensa. Quién sabe qué color sea. No sé si sea morado. No creo. Sí es cierto. Ya me acordé. Esta me la probó Ulises. Y sí. Ya cuando seca. Queda como moradita. Y después está. Esta. Esta que es la. CR 01. Rose Coral. Y la tapita. Es igual rosita. Pero como que un poco más intenso. ¿Dónde me la pongo? Ya no tengo espacio chicas. Y es esta de aquí. Ahorita que sequen. Se las voy a mostrar para que vean cómo es que quedan. Y vamos a dejar que sequen. Porque aquí Cecilia les pone una plastota. Y bueno chicas. Ya por último de ahí con mi amigo Ulises. Compré estos que yo no los había visto. O bueno. Será que ya casi no voy a My Colors. Compré estos. Que son unos. Dice aquí que es un Mosaic Blush. Y es un Highlight. Highlight con perlas. O sea. Es un iluminador. Y un blush. Pero en perlas. Son tres diferentes. Yo nada más me traje dos. Porque el otro que tenía Ulises. Como que las perlitas estaban como que ya muy desechas. Y no me animé a traerlo. Pero es como que las perlas son como doradas. Como bronceadas. Demasiado bronceadas. Y bueno. Este es el número uno. Déjenme lo abro. Que lo vean. Es así. Está bien bonito. Y. Oh. Esperen. Que aquí. Si se me caen. Me da. El clínico. Trae un papelito. Y aquí está. Donde tengo la esponjita. Es un espejo. Y estas son las perlitas. Chicas. Lo que tiene My Colors. Es que sus maquillajes huelen muchísimo. Yo. A lo mejor. Yo soy muy especial. Pero. A mí no me gustan los maquillajes. Con tanto olor. No me gusta como que traer la cara así. Oliendo a uno y a otro. Y no. No me gustan los maquillajes con olor. Y esto es lo que tiene My Colors. Que los maquillajes. Huelen. Y yo soy como que muy especial en ese aspecto. Pero pues. Todos somos diferentes. ¿Verdad? Este es el número 02. Este es el número 02. Me lo abro. Y este es así. Chicas. Y bueno. Las perlitas son más cafecitas. Como pueden ver ahí. Y pues ya. Aquí ya están empezando a secar. Miren chicas. Es que yo les pongo la plastota. Este ya está casi seco. Y pues así son los tonos chicas. Les voy a dejar una foto de como quedan ya secos. Y bueno chicas. Eso fue todo lo que traje. No traje ahora muchas cosas. Y bueno. Espero que les haya gustado el video chicas. Nos vemos en un próximo video. Y próximamente les traigo. Bueno. Mejor no les digo. Mejor les digo después. Que sea sorpresa. Pero van a venir unos cambios. Y muchas cosas. Primeramente Dios. Pero todo va a ser sorpresa. Y bueno chicas. Pues muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a las chicas que se están suscribiendo al canal. Gracias por compartir. Por suscribirse. Bye bye.